¿Qué sorpresa hay en las FARC? En busca de asesoría jurídica, debe ser que estaba en busca de asesoría jurídica, se fue a la guerrilla. Triste que la persecución los empuje a tomar malas decisiones y que las FARC, a puertas de un diálogo, insiste en reclutar. Escuchemos al niño al que le faltaron oportunidades. Aquí está la voz de este sujeto. Miércoles 14 de diciembre del 2022. Para quienes me conocen y para quienes no, participé activamente de movimientos sociales del levantamiento popular desde el 28 de abril de 2021 en la ciudad de Bogotá. Participé también en procesos institucionales como consejero de juventud, entre otros, gracias a mi liderazgo y trabajo comunitario. A pesar de estar consagrado en la constitución del 91, el derecho a protestar y organizarme, quiero realizar las siguientes denuncias. Amenazas contra mi integridad física por parte de grupos paramilitares diligenciados desde la brigada número 3 en Bogotá y la Policía Nacional. Entre otras cosas, sale con una amenaza muy grave en contra del expediente que maneja nuestro amigo y compañero de lucha en los medios de comunicación, Gustavo Rugeles. Y este sujeto aparece en video, doctor Fernando, con camuflado, brazalete de las FARC y fusil en mano, por supuesto. Este niño que llama el congresista. Y a lo último lo que hace es invitar a otros para que tomen el mismo camino. La pregunta es, bueno, le sumo algo. Supuestamente, dice el mismo Bolívar, había la familia, reportado de la desaparición, la extraña desaparición. No, no estaba desaparecido. Estaba poniéndose el camuflado y el fusil. Y hizo parte, por supuesto, del movimiento de primera línea. Y la pregunta es, ¿es el único que pertenece a las FARC? O mejor, las FARC entonces nunca dejaron de existir y vean las que ahí existen. Y hoy se están dando cuenta de esa realidad. Lo cierto es que aparece este que perteneció a primera línea, aparece armado, con fusil en mano, amenazando a quienes, dice él, lo han perseguido. Bueno, y los que estaban con fusil al hombro y con uniforme y con brazalete de las FARC, se vinieron para las ciudades a dirigir esos movimientos. Uno ve los videos y encuentra que es gente muy entrenada. Eso no son espontáneos. No son muchachos que salen a ser bochinche. Esa es gente bien preparada y bien adiestrada para lo que hicieron. Los enormes desórdenes que ya se cometieron y los desórdenes con los que se amenaza la paz de la República. Pues vamos a hacerle seguimiento a lo que ocurrió ayer, porque después de dos ocasiones perdidas, para reunirse entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, por fin se llevó a cabo el encuentro el día de ayer en la noche. ¿Para qué? Para hablar, por supuesto, del decreto y la posibilidad que tanto está buscando Gustavo Petro de dejar en libertad a algunos de los miembros del grupo criminal primera línea. Y por supuesto, lo decimos como corresponde, sin ambajes, sin eufemismos, porque lo que hay en contra de muchos de esos sujetos son cargos por secuestro, tortura, homicidio, lesiones personales, lesión contra servidor público, daño en bien ajeno, entre otros. Pues muy bien, de la reunión el que habló fue el señor Francisco Barbosa, quien habló después de más de una hora de cita que hubo en el Salón Obregón. El fiscal entregó estas declaraciones diciendo que el encuentro fue positivo y en los mejores términos con Gustavo Petro, la vicefiscal general de la nación, el ministro del interior y el secretario jurídico de la presidencia. De acuerdo con el fiscal Barbosa, se explicó por parte del gobierno el procedimiento con el cual se va a aplicar el decreto 2422, el polémico decreto con el que se crea esa comisión interinstitucional que pretende evaluar quiénes pueden ser objeto de libertades. Recordemos que Gustavo Petro anunció, o más bien prometió, que antes del 24 de diciembre algunos miembros de la primera línea estarían en sus hogares. Y pues lo que ha dicho el fiscal Barbosa es que va a haber unas decisiones que se van a tomar por parte del gobierno, pero que la última palabra, es por lo menos lo que dice el fiscal Barbosa, la van a tener los jueces de la República frente a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Uno esperaría que así sea y no puede ser de otra manera, doctor Fernando, que vaya a tomarse alguna decisión que pase por encima de la rama de la justicia. Por ahora se habla de siete integrantes de la primera línea que serían liberados en las próximas horas y designados como voceros de paz. Cinco personas detenidas y dos que tienen casa por cárcel. Dos están en Medellín, uno está en Cali, dos del departamento del Cauca y dos más en Bogotá. Ahora, hay un decreto firmado en la noche del jueves 15 de diciembre precisamente cuando el presidente Petro se reunía a puerta cerrada con el fiscal general Francisco Barbosa y hablaron del alcance jurídico de esa decisión. El presidente, pues recuerden ustedes, cumple de esa manera parcial con lo que prometió el 19 de junio cuando ganó las elecciones presidenciales. Un tema que volvió a insistir hace unas semanas cuando dijo que estos señores de primera línea merecían pasar Navidad con sus familias. Merecimiento que le parece el presidente muy justo, pero que no recuerda, no tendrán los familiares de las víctimas, de los tres hombres de la Policía Nacional que fueron asesinados por miembros de primera línea, ni tampoco de los menores de edad que fallecieron en medio del paro criminal que ejecutaron estos sujetos. Estas familias no estarán en Navidad con sus seres queridos. Recordemos también que en medio de ese encuentro no solamente se habló de las liberaciones, también se habló con el presidente Petro sobre la estrategia que tiene la fiscalía y el gobierno para buscar alternativas o hablar de la política criminal en Colombia frente al fenómeno del homicidio. De todo se habló, no se dice una palabra, por lo menos el fiscal no comentó nada sobre lucha contra el narcotráfico o narcotráfico o microtráfico como una de esas consecuencias o más bien de esas causas que llevan al homicidio en Colombia. El caso, doctor Fernando, es que para las próximas horas, pues, oyentes, tendremos la noticia de quiénes son los que van a quedar en libertad y qué tipo de cargos hay en contra de ellos. Pero lo cierto es que debe haber, con base en ese decreto 24-22 del 9 de diciembre del 2022, una creación de esa comisión intersectorial, que es lo que llaman el presidente Petro, donde se decide quiénes son los que van a tener la libertad. Pero, en todo caso, al final del día, los que deben tomar la decisión de acatar o no, de aceptar o no la decisión del presidente Gustavo Petro y su gobierno en cuanto a quiénes deben quedar en libertad son los jueces de la República. Así lo dijo el señor fiscal. Así que esperemos que no vayan a pasar por encima de ningún juez de la República y, lo peor, que ningún juez de la República termine diciéndole sí a algo que sencillamente es imposible, sobre todo si se trata de personas condenadas o personas investigadas por graves delitos. Ya veremos qué pasa. ¿Dentro de cuál proceso? ¿A la vista de cuáles normas se va a dejar en libertad a estos bandidos? Pero bueno, se reúnen el fiscal y el presidente y no hablan una palabra de narcotráfico, que es el nombre del juego. Repetimos otra vez hasta el cansancio. Mientras haya coca, mientras se produzca cocaína, no habrá paz en Colombia, ni tranquilidad para nadie, ni justicia en ningún sentido. La cocaína es el nombre del juego.